Sí, ¿qué tal? Susana, amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues sigue el tiempo lluvioso en varias regiones del país, algo más cargadas hacia el litoral del Pacífico, porque los canales de baja presión se mueven oscilatoriamente entre la costa y la Sierra Madre Occidental. Dichos canales que predisponen la lluvia recogen el aire húmedo tropical que diseminan varios sistemas meteorológicos localizados en los mares del Pacífico Sur Mexicano. La onda tropical número 15 ya se fue, pero ahora forma parte de uno de los dos disturbios tropicales con buena posibilidad para formar un ciclón tropical, pero ya algo alejado del territorio nacional. Mientras tanto, la onda tropical número 16 se desplaza en Golfo e Istmo de Tehuantepec, provocando lluvias y chubascos en los estados del sureste, centro y Pacífico Sur. Mañana y pasado lo hará en los estados del occidente y región noroeste. Así es que hoy, fuertes tormentas en las sierras Oconusco en Chiapas, zona norte y oriente de Oaxaca, norte de Sinaloa y sur de Sonora, y mañana centro y costa de Nayarit. Mientras tanto, alta presión mantiene condiciones secas y muy calurosas a los estados fronterizos del norte. Mexicali hoy superará los 44 grados. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, amaneció nublado. Habrá mezcla de nubes y sol en el transcurso de la mañana, con fuerte radiación solar en horas de la tarde y aumento de nubes al final de la misma. Desde luego, hay condiciones favorables para que se repitan lluvias y chubascos. En las últimas horas, todas las estaciones reportan lluvia. El valor más alto fue el de Las Palmas, con más de 60 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie, y también la estación Bomberos registró ráfagas de viento superiores a los 63 kilómetros por hora. La mínima en esta, la temperatura máxima rondó los 34 grados. Hoy se repite la mínima en esta mojada, pero muy agradable mañana. Fue de 22 grados en Las Palmas, 23 en San Juan de Abajo, y 25 grados en Versalles. Adelante, Susana.